¡Suscríbete al canal! Verán, ya estamos en el tramo final del juego Oh, qué bueno que me di cuenta de esto No voy a gastar Pokémon Y eso significa que ya básicamente estamos casi al final del juego Y, ¿qué estoy haciendo? Pues no estoy avanzando la historia en estos momentos No crean que eso hago Estamos tomando un camino que ya había mostrado Pero es porque, justamente como cualquier buen metrolvania o semi-metrolvania Porque creo que este juego es más un plataformero de acción No diría que es un metrolvania puro y duro Pero, ¿sí cuenta? Bueno, el chiste es que vamos a hacer recolección de objetos Y... Oye, ya saben que Dije que este juego iba a ser al 100 Ya estamos a casi nada de conseguir todos los objetos Estúpidos enemigos de mierda Lo que no quería Ser pociones Bueno, me voy a quedar esta cosa puesta Y... pues... Ah, perdón, me súper concentré en esto Que ya olvidé que estaba diciendo Ah, bueno Lo que estoy haciendo es adelantarme al juego Voy a ir a agarrar un objeto que se expone No debería de conocer su existencia Pero, pues, son las ventajas de ya haberse pasado este juego O mejor dicho, de conocerlo Porque si no Este juego hubiera sido jodido Aún así, hay unas cosas que no recuerdo muy bien Y en eso, pues Voy a tener que Aplicar la vieja confiable Y ya la diré en su momento Por mientras Se preguntarán Takumo, pero que no va a ser la parte de los hermanos zombie de Rotsi ¿Por qué estás yendo hacia acá? Uy, qué pedo Quería que algo... Quería haber escuchado pasos Me asusté Bueno, pues Lo que pasa... Oh, por... Uy Uy, gracias Bueno Pues La mayoría de los objetos que nos faltan Tiene que ver con áreas Submarinas Mis favoritas A ver Y pues por eso hay que... Uy Bien Yo no me acuerdo muy bien Dónde está todo Pero Sé cómo llegar más o menos Por cierto Me encanta cómo se ve hermoso Y en serio Representa muy bien lo que es estar bajo el agua Me encanta Pero no odio los niveles del agua Bueno Yo lo que hago siempre Es Pasarme en las piedras Ah Pasarme en el camino de piedras Estos para recordar el camino Porque En serio Se me olvida Pero Afortunadamente esto ya lo había hecho Así que vamos Uy Aquí entra Una cueva secreta Y sí Recuerden El objeto que estaba en el templo Que no pudimos agarrar Bueno Pues tendremos que esperar un buen rato para eso Voy a aplicar varios cortes A lo largo de este video Porque Au Quiero hacer unos cuantos Recolecciones de objetos Y aquí tenemos Un bebé calamar dorado Están pensando Wow Que acaso es un calamar especial Es el último Porque es dorado Bueno Pues No No es el último Y Uy Fuck Y no No es tan especial Bueno De cierta Fuck No debió haberme transformado De cierta forma Así es especial Pero no por lo que ustedes creen Sino por Algo que De hecho vamos a ver ahorita Ya Uy Ahorita podría ser un buen momento Para hacer un corte Pero aquí voy a mostrar El camino de regreso Miren Aquí Saltamos Y aquí está la chosa De los hermanos De Ritzky De Ritzky De Ratzky Coño Creo que siempre Le voy a andar confundiendo Sus nombres Y ya está vacía Bueno ¿Qué pasó? Y yo Me moví a la izquierda Ok Bueno Ahora Si voy a hacer un corte Los voy a ver en Skrull Town Quiero hacer unas cuantas compras Au Y pues El camino puede ser largo Así que ahorita los veo Bueno Bien chicos Ya volví Estoy en Skrull Town Y antes que nada Quiero hacer unas compras Porque Tengo dinero Una gran cantidad de dinero De hecho Y Quiero comprar esta 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 vergas ¿Aún completo algo? Ah coño Están en 300 Podría esperarme No voy a comprar una de estas Y ya Ya lo demás Lo voy a ahorrar Para comprar estas dos Que ya son las últimas Que nos faltan Me gusta mucho La animación De lanzallamas máximo Pero Debo admitir Que no es tan útil Aunque creo recordar Que en este juego Si era más útil Que en las demás entregas Pero esta está genial Ahorita la muestro Ahora si ¿Para qué yo quería venir a Skrull Town Además de comprar? Uy Es para avanzar a la historia Uy Ah Me encanta el spray de estos niñitos Vamos Más rápido Matrizat Ah Me pegué Bueno Ahora si ¿Por qué quiero ir música? Vámonos Chicos Chicos Chintey Aquí estás Te hemos estado buscando Por todas partes ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el tío Mimic? Esto no te va a gustar Encuentramos una nota de rescate En su taller Coño Otra vez Debí haber ido a su taller En la El intento pasado No fui Y aquí se me olvidó otra vez Oh no Échale un vistazo Quizá debería sentarte No Léela Por favor Sí claro Yo no sé leer Risky Booth dice que se llevó a tu tío Y que intercambiará su vida Por los tres sellos mágicos que tienes Esa es Se esconde en el lugar original De la lámpara mágica En En alguna parte del este de aquí ¿Sabes de qué está hablando? Pobre tío Esto es todo para mi culpa Un momento En algún momento del estreno Se han dicho ¿Dónde ha estado la lámpara mágica? Según yo No Tal vez si se dieron mención Al inicio del video Mejor dicho Al inicio del juego Pero fuera de ahí No me acuerdo Si lo mencionaron Este ¿Eso significa que Está en el Retiro privado Del alcalde? No digas estupideces Eso es lo suficientemente Cerca de la vieja Casa de botes ¿Qué clase de idiota No sabe diferenciar Entre el este o este? Te sorprenderías Que ese idiota Es el que te está Oh Verga Olvídalo Ah maestro se odio Sky No discutan Necesito ayuda Para organizar algún plan ¿Vos? Yo te puedo ayudar Senta que chucha Es el ¿Cómo se llama este güey? El Squid Baron ¿Quién es ese tipo? Siempre me han preguntado Si el Squid Baron es hombre o mujer Tengo mis sospechas De que es hombre Pero al mismo tiempo actúa Como que es una mujer O sea No es que actúe Sino que ¿Cómo explicarlo? Bueno Para mí es un hombre Para mí Es un hombre divorciado Sí Eso Creo A menos que los machos Puedan tener hijos Solos Como los cabritos de mar No lo has entendido Risky Boots No tiene a tu A tu viejo amigo Viejo amigo Fue esa chica zombie ¿Rotsy Tops? Jamás lo haría Además ¿Por qué debería creerte? ¿No te explotaste En una enorme secuencia De nivel finalizado? Finish clear Ah Hey No me culpes Por empezar una pelea Esa pirata Me amenazaba a mí Y a mis bebés Si no Le daba Los sellos mágicos Causa mucha confusión Y ahora mis niños Han huido Es que Sus bebés Dirías que es Una madre Esto es por Lo digo por Zelda En la verdad Pero bueno Y En otros juegos Su personalidad Incluso en esta Es como lo de un varón Así que Es raro Es como el virgo De este juego Causó mucha confusión Y ahora mis niños Han huido Creo que ya lo había leído Me creas o no La zombie y la pirata Están como pinchados Seguro Son extraño ¿Y por qué ibas A venir hasta aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntas? Para hacer un trato Por supuesto La señora Boots Estaría Esperándote A luchar Bajo sus condiciones Pero hay una puerta Deberías creerle Deberías creerle A este tipo Este tipo Tiene nombre Puede que sea Un canalla Pero creo que Está diciendo La verdad Este tipo Te está ayudando Como adoro El Skid Battle De acuerdo Trato hecho ¿Por dónde empiezo? Probablemente Mis bebés Están escondidos En las cavernas Acuáticas De por aquí cerca Uno de ellos Tiene un artefacto Que te ayudará A entrar Por la puerta Trasera De la guardia O sea que no me vas a ayudar Tú Me van a ayudar Tus bebés Esto es explotación Infantil Vamos a hacerlo rápido El tipo Me necesita Well done Bueno Y aquí empieza La epic quest De buscar Los estúpidos Hijos Del Skid Battle Y como vieron No me dijo Dónde coño están Solamente me dijo Que uno me va a ayudar Y pues Esta misión Es de huevo No es que encuentres Al verdadero ya El último que encuentres Es el que te va a ayudar Siempre Pero Afortunadamente Los elefantes No saben nadar O si Creo que si Creo que la película De tercera una vez Me mostró Que si saben nadar Bueno que empiece La operación Por aquí no Buscar bajo el agua Lo ven Por eso odio Estas estúpidas quests Porque no solo Los bebés calamares Este pez me hace daño No solo los bebés calamares Están escondidos Por el mar También Los calditos Que faltan Y unos cuantos Objetos X Y aquí tenemos Un portacorazones Pueden soportar Más daño No recuerdo Si este es el último Creo que no Bueno ahora si Creo que deberá Hacer un corte Ya que el siguiente Lugar de donde hay Una cuba marina Está un poco más Lejos No exactamente Está muy cerca Pero el problema Es que yo voy a Tardar un huevo en llegar Ya se los mostraré Pero antes quiero Explorar un poco más Aquí abajo Ya que no me acuerdo nada Oh ya me acordé Aquí se ve que no hay un carajo Subamos entonces Me molesta que no hay la música A ver Aquí ¿Hay algo? No recuerdo Sí hay algo aquí Oh carajo Bueno ahora si vamos a donde quería Y tiene que ver con el monito Recuerda que lo recortan el monito Yo también Sube 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 Sí Tenemos que pasar primero Toda esta parte A la mierda Ahora si corten Los veo cuando hayamos pasado Toda esta parte de aquí Muy bien chicos Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya me empezó esta parte Así que transformamos en Silent Time Uy Ah fuck Lo que me golpeó Bueno Aquí Eso está fácil Solamente hay que bajar por acá Y aquí No está Entonces todo está No está acá Sería genial poder atacar Pero aquí arriba Lo vean Algunos están súper escondidos Y aquí tenemos el segundo De Decalemar Ah coño Otra vez me transformé En el elefante Llevo yo Aproximadamente Diecisiete minutos Pero con mis cortes No sé cuánto lleve Así que Creo que haré una cosa más Antes No no sé Creo que voy a No sé Hacer todos los coleccionarios Que me faltan aquí Au Ok Haría una cosa Extra Y ya lo 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 veremos de nuevo A ver Bueno chicos Ya estoy aquí En el primer templo Se estarán preguntando Takumo ¿Qué estás haciendo? Pues estoy rellenando Lo que queda del video Eso es lo que estoy haciendo Pero bueno Recordarán Que aquí había una parte de agua Si no se acuerdan Pues ni yo La verdad Fue cuando hice Mi investigación Para ver qué mierda me faltaba Pero hay una parte En la que solo podemos acceder Con la sirena Y si queremos el 100% Tenemos que volver Tarde o temprano Que es justo aquí Ay fuck Creo que nada más Lo llegué a mostrar De reojo Y dije Oh aquí hay agua Y me fui para arriba Porque acasar Plataformero ¿Ven? Aquí tenemos que golpearle Pero bueno Vamos por aquí Abajito Como también vieron Hay partes en las que No podemos acceder Si no conseguimos La mejora de Shentei Que permite Takara con esta transformación Y aquí está Que creo que eso Lo haremos ya En el siguiente capítulo Porque aquí Le voy a dejar Oye Ahí está Yo que pedo Desapareció Así que en el próximo episodio Vamos a jugar Shentei Y Risk Revenge Ya haremos Todas las coleccionables Que nos faltan Y nos prepararemos Para Ir a la Área final de Risk Así que Estaría bueno Que me quede aquí Farmer un poco Por cierto Sé que dije Que llevo a cabo el video Pero mejor no Porque Ya mejor Para hacer todo esto Más rápido Vamos a hacer De una vez Últimos coleccionables Uy Que estuve investigando Porque me dio curiosidad Y aparentemente Ya tengo el máximo De corazones Así que Concha de la lora Así que Solamente nos falta Un caldito mágico Y Ya Bueno No exactamente No me acuerdo Que es lo que está En aquel lado Que vimos Que estaba bloqueado A lo mejor Este es el último Cualdad que me falta Pero ya sé Donde está El último caldito mágico Así que Fuck Sé que es por aquí Pero A ver Estoy Esto es para ir Hacia el Siguiente Fragmento Digo Al siguiente calamarcito ¿Vera por acá? Ah si Es aquí Aquí está El calamar Chiquito Por aquí no Si se fijan Todo esto Tiene pinta De super Pasadillo Secreto Oh genial Estamos Esto me recuerda Para que estamos Del otro lado Del escenario Oh ya Ya vi ¿Ven aquí? Ajá ¿Dónde estamos Carajo Ahí está Ahí está Y aquí tenemos Varios Cofres Que Uy ya completo La siguiente La siguiente Mejora Que Eso sí Voy a tener Que farmear Muchos Rupias Y es Lo que Labrando Quería hacer Uy Puch Aquí tenemos El tercer Calamar Y listo Voy a entrar Y salir A ver si se Resetean Estos Cofres Porque si es así Ya la hice Para farmear Porque en serio De verdad Necesito Tener los 600 Rupees A ver Si se Reseteó Tiene pinta De que Si se Reseteó Uh Se Reseteó Bueno aquí Voy a hacer Un corte Voy a farmear Esto una Y otra Vez Creerme Es por Mi Bien Pero después De esto Los veo Ya con El Split Battle Que de hecho Está Arriba De hecho No Mejor Voy a Se Esperan Hasta Que Termine De Farmer Muy Bien Chicos Ya Volví Como Ven Ya Tengo Mi Dinero A Los 600 Porque Recordar Que Las Últimas Dos Técnicas Máximas Cuestan 300 Cada Una Y Cuando Termine De Hacer Esto Ya Vamos A Poder Completar Todo Porque Nada Me Falta Un Caldito Como Pueden Ver Y Ahora Se Preguntará Donde Vamos A Salir De Las Burbujas Se Desaparecieron Uy Esto Nos Va A Llevar Directo A School Town Y Ahora Que Me De Cuenta Los Calamares Estaban En Una Línea Recta Eso Es Muy Jodido O Me Estoy Muy Triste Porque Yo Me Estoy Dando Vuelters Ahora Si Tengo Tus Hijos Lo Has Conseguido Has Encontrado A Mis Tres Bebes Voy A Llor De La Emocion Bien Buena Chica Genio Un Trato Es Un Trato Bien Chica Genio Lamento Veamos Chicos Quien Tenga El Artefacto Que Se Lo De Así Es Conseguido La Tele No El Punto Es Que Ya Podemos Atacar Como Sirena Lanzando Burbujitas De Amor Con Esta Cosa Podrás Disparar Burbujas De Formas En Formas Sin Además Hacer Explotar A Los Enemigos También Puedes What Destruir Los Bloques Submarinos Ritsky Está Al Este De Aquí En La Parte Más Profunda Del Mar Salida Del Pueblo Si En El Área Donde Estamos A La Derecha Allí Estaba Bien Que Estés Esperando Vamos Le Tortuga Y Una Vez Que Lo Haga Toma Algunos Primeros Planos Ok Ha Llegado La Hora De La Verdad Aguanta Tío Si No Exactamente Primero Que Nada Tengo Curiosidad De Que Hay Acá Recordar Que Vimos Algo Tengo La Sospecha De Lo Que Está Aquí Abajo Es Lo Que Está Aquí Abajo De Ser Un Cofre Con Dinero Cofre Con Dinero ¿Verdad? Bueno Otra Área Para Farmear Chicos Wow La La Verdad No Recordaba Esta Porque Ahora que me doy cuenta Si es un poco Innecesario Pero Este es muy bueno De hecho Ni siquiera de ayer me quedaba Farmear Con solo venir aquí Ya bastaba Ah no Solo conseguí 100 y algo Así que Si Bueno Ahora donde vamos Lo que vamos a hacer Es ir al tercer Templo Digo Si al tercer Templo Recordarán que Vieron que no podía romper Y ya vieron que si se puede romper Con esto Bueno Lo que voy a hacer es Ir directamente a Esa área Agarrar el cofre Y ahorita los veo De acuerdo Chicos Este La metis Se viste Quedando largo Por cierto Ay me lleva Ay me lleva Estuve todo este rato Dando vueltas Por este estúpido Templo Bueno Ya llegamos Allí está El último Basura Esa Uy Ya es el último Coleccionable ¿Qué nos falta? Oye a ver si No puedo ir más rápido Ah no Demores Bueno Ahí está Listo Y aquí tenemos Una Confitura Mágica Y el Zip Ya tenemos Todo Así que Bueno chicos Ahora si De verdad Aquí le vamos a dejar El video En el próximo Episodio Vamos a jugar Shentei Es que es Revenge Iniciaremos Comprando todo Lo que me Falta comprar En la tienda Y No sé si ya sea Al final del juego Depende que tan Largo dure La etapa final Porque si Ya estamos Al final de Shentei Así que ya no largo Nada más Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Ahora si Subtitulado